Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender tres métodos gratuitos para estar eliminando las configuraciones de los tweaks si es que sientes que están provocando allí algún error en tu dispositivo y así partir de cero con estas soluciones. Así que ahora, ¡comencemos! La primera forma para estarlo realizando es ir directamente al ícono de las configuraciones de tu dispositivo y estar ingresando al tweak al cual tú quieres estar eliminando sus ajustes. Por ejemplo, acá tenemos a Better Alarm. No todos los tweaks traen esta opción que tú estás viendo acá de Reset Settings, pero hay algunos que lo traen y presionando ese botón lo vas a dejar limpecito como si nunca antes lo hubieses instalado. Tenemos también acá el caso de Marker. Usualmente este botón se encuentra en la parte final de las configuraciones de los tweaks y ahí lo vas a tener. Pero como te decía hace un rato, no todos los tweaks traen la opción para estar eliminando los ajustes y hacerlo de una manera extremadamente simple como algunos si lo presentan. Pero si llega a aparecer ese botón, de esa forma lo puedes conseguir. La segunda opción es instalando el tweak gratuito Filsa File Manager que se encuentra en la repo de Big Boss. Una vez que lo tengas, te va a estar generando un ícono allí en la pantalla de inicio y cuando hayas ingresado, debemos estarnos dirigiendo a la siguiente ruta. Tenemos que pinchar abajo donde aparece ahí en la estrella y tocamos acá en root. Y estando acá, tenemos que bajar hasta donde esté la carpeta de bar. Luego tengo que estar buscando la que tiene por nombre mobile. Luego vamos a buscar la que dice library y vamos a bajar y tenemos que estar buscando la carpeta que tiene por nombre preferences. Una vez que lo hayamos encontrado, todos los archivos que tienen la extensión .plist son las configuraciones que tienes que estar eliminando. Por ejemplo, acá yo tengo el de AF social y deslizando a la izquierda le doy allí en eliminar. Me pregunta si quiero enviar estos archivos a la papelera. Le voy a dar allí en OK y ya se han limpiado también los ajustes de este tweak. Por ejemplo, acá tengo los de Chorlook. También lo puedo dejar presionado y elegir la opción allí de papelera y estarlo eliminando también. El único inconveniente que tiene este método es la forma en la cual aparecen escritos los tweaks. Pero una vez que tú identificas los nombres, simplemente tienes que estar ahí deslizando y le das a eliminar y presionas acá en OK. Ahora, si quieres estar buscando alguno en particular, puedes estar subiendo, tocando allí en la lupa y estar escribiendo el nombre del tweak que tú quieres estar buscando al interior de esta carpeta. Y ahí lo tienes. Puedes estar deslizando a la izquierda y estar eliminando todos los archivos relacionados con este tweak que andabas seleccionando. Presionamos acá en OK, otra vez allí en OK. Y si por algún motivo te arrepentiste de haber eliminado una configuración y quieres estarla recuperando, vamos a presionar en la parte inferior donde está allí la estrella. Y acá vas a estar encontrando la papelera donde se han ido todos estos archivos. Acá simplemente tendrías que dejar presionado en el cual tú quieres estar recuperando y ahí tienes la opción de recuperar y lo va a estar enviando ahora a la carpeta donde se encontraban las demás configuraciones. Ahora, si por algún motivo quieres estar vaciando la papelera, presionamos el icono de las configuraciones en la parte inferior y ahí está, papelera y presionando en vaciar, todos esos archivos van a desaparecer. Debes pensar bien este paso porque una vez que lo hagas es irreversible. Y el tercer método que vamos a ver es estar utilizando el legendario iCleaner Pro. Este, una vez que tú lo hayas instalado, te va a estar generando este ícono allí en la pantalla de inicio y cuando ingresas tienes que estarte dirigiendo en la parte inferior izquierda donde está allí el signo más. Y acá aparece la opción de archivos de configuración. Y acá, si te das cuenta, aparecen también todos los archivos allí con la extensión del punto Plist, que son los mismos que veíamos recién allí a través de Filsa. Y también deslizando hacia la izquierda aparece la opción para estar eliminando ese ajuste. Ahora, también tienes la opción acá en la parte superior para presionar en el botón de editar y luego presionas acá en el círculo rojo para estarlo eliminando y lo vas a quitar también. Y de esta forma lo puedes estar haciendo con todas las configuraciones que tú desees. Simplemente encuentras el que no quieres y le das allí en eliminar. Y así de simple te puedes estar deshaciendo de todas las configuraciones de los tweaks que no necesitas. El único inconveniente que yo encuentro con iCleaner es que si llegas a eliminar alguna configuración por error, no cuentas con una papelera de reciclaje para estar recuperando los archivos y la manera de estarlo realizando sería a través de la papelera de Filsa como lo vimos hace un rato. Ahora, lo último que quedaría es realizar un reinicio rápido de nuestro dispositivo. Eso quiere decir un Respring y para estarlo haciendo hay tantas herramientas que permiten hacerlo. En este caso yo ocupo esta que es gratuita y cuando tú la instalas te genera este ícono en la pantalla de inicio y cuando accedes te da muchas otras opciones de apagados. Y acá vamos a tener el Respring. Haciéndolo, ya vamos a tener ahora nuestro tweak con los ajustes limpiecitos desde cero. Ahora, ¿es realmente necesario y obligatorio tener que estar eliminando estos archivos de configuraciones de tweaks? La respuesta va a depender si es que tú sientes que las configuraciones de un tweak puede que estén causando algún error para su correcto funcionamiento. Si es que ha quedado allí el archivo corrupto de esta forma lo puedes estar solucionando. Pero yo en lo particular solamente lo haría en el caso que te acabo de mencionar. Por otro lado, cada vez que tú desintalas un tweak sus ajustes quedan guardados en el dispositivo cosa que si a futuro tú vuelves a instalar el tweak ya las configuraciones van a estar guardadas y de esa manera te vas a ahorrar tener que estar haciendo toda la configuración del tweak. Nuevamente, sería simplemente reinstalarlo, llegar y utilizarlo. Y si es que te llegas a preocupar que a lo mejor estos archivos van a ocupar mucho almacenamiento en tu dispositivo, la respuesta es no. Tan solamente utilizan unos pocos kilobytes así que no hay de qué preocuparse. Así que si quieres aprender más del jailbreak ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo a este canal. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.